La muerte materna se presenta durante el embarazo o dentro de los 42 días a partir de la terminación del mismo. Es una situación frecuente, se estima que más de 700 mujeres mueren a diario a nivel mundial por complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio. Dentro de las complicaciones que se dan en el embarazo, el parto y el puerperio, hay varias, unas muy importantes que producen muertes maternas a corto plazo y otras a largo plazo. Por ejemplo, la primera es la preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo, que es muy frecuente en nuestra raza latina. Después está la hemorragia postparto o intraparto. También están las infecciones, el tromboembolismo pulmonar y las enfermedades que se complican por el embarazo, como el lupus, las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial. Todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos, teniendo en cuenta que las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados. Pero independiente de la mayoría de los casos, se pueden evitar. Para mejorar la salud materna hay que identificar. Evitar la mortalidad materna es el propósito del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo del milenio para el 2015 era lograr que solamente se muriera una materna al año. Pero eso no lo hemos logrado. De hecho, en la ciudad de Bogotá el año pasado fallecieron desafortunadamente 20 maternas. Eliminar los obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario. Brindar educación y que las mujeres tengan la posibilidad de tener debidos controles prenatales.